Si todos dais 6 likes por segundo y en total superamos los 6.666 likes en una hora Conseguiréis ser millonarios Si, efectivamente, pero solo si superamos seré todas las likes Porque si ahora mismo no dais los 6 likes por segundo no lo seréis Así que, venga, dale a like Bueno, pues Masi me ha llamado y dice que vaya cagando leches al piso de abajo Que me quiere enseñar algo super épico, a ver de que de manera se trata Hola amigo, ¿cómo estás? Amigo ¿Qué pasa? Hoy será un día que ha pasado la historia del mundo, mi negra ¿Y eso? ¿Y eso, Masi? Amigo, porque traigo las herramientas definitivas de Minecraft ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, lo primero, Masi, para más retos de likes ¿Cuál es el retos de likes, amigo? El retos de likes, amigo, mira, es que si todos dan 6 likes por segundo ¿Sí? Y superan los 6.666 likes en una hora Conseguirán ser millonarios ¿En serio, Masi? Si queréis ser millonarios, tienes que dejar 6 likes por segundo Y en total superar los 6.666 likes Según ahora, ahí seréis millonarios Masi, ¿tú vas a ayudarles a ser millonarios y superar el reto? Exacto, amigo A ver, hombre, a ver Yo ya les ayudo todos los días que hay que ir vintando el botón de likes, amigo Eh, amigo, eso es cierto ¿Cuánto dinero has dado ya? En todo lo que llevamos No lo tengo contado, pero mucho Mucho Mira, amigo Mucho A ver, dime, ¿qué quieres enseñarme? Cuéntame Amigo, amigo, amigo Es que he encontrado las mejores herramientas del mundo, mi negra A ver, de qué se trata, Masi Lo mejor es que hacen todas las cosas lo más rápido Lo mejor que pueda ser algo, ¿vale? ¿Pero de qué hablas? ¿Qué estás hablando? No te estoy entendiendo Amigo, amigo, amigo Mira, amigo, amigo Imagina tú que te vienes Yo que sé, a ver, ¿dónde podemos encontrar una cuevita? A ver, enséñame, una cuevita Una cuevita, una cuevita, una cuevita, pues... Pero aquí, sígueme, sígueme, sígueme En cualquier sitio que veas, donde quieras tú me lo enseñas Pero de qué estás hablando, mamá, si no te entiendo Me sabes tú que estás aquí por el mundo de Minecraft, tal, ¿no? Sí Y por ejemplo, dice, voy a picar por aquí, ¿no? Sí O aquí hay piedra, ¿no? Sí Pues de repente sacas el mejor pico de Minecraft, compañeros Que es ni nada más ni nada menos que este pico de aquí Pero... Bueno, vale, vale Y se supone que voy excavando con el mejor pico, ¿no? Así, escambul, línea recta ¿Se supone que debería encontrar algo que os crecieron en algún sitio o algo, amigo? ¿O qué? No, pero no te estoy troleando Y entonces, ¿qué me quieres enseñar? No hay nada, no aparece nada Amigo, sí te vengo a enseñar el mejor pico de la historia de Minecraft Pero dámelo para acá, dame ese Bueno, vale Eh, a ver, ¿qué pasa? Vale, champion, a ver ¿Qué va a ver, champion? Pues ahora hago así, hago... ¿Y eso? Amigo, toma A ver, ¿esto qué es? Mira, amigo, es el mejor pico de Minecraft Con este tipo te haces millonario Correcto, amigo Así como la gente se va a hacer millonaria ¿Por qué? Porque van a reventar el botón de likes Y les van a dar un pico como ese Y cuando encuentren un diamante como este Les va a pasar algo muy épico, amigo A ver, a ver, enséñame eso, enséñame eso A ver Mira, 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 mira Vente pa' aquí, vente pa' aquí, vente pa' aquí Solo te voy a poner uno, ¿vale? Vale, solo uno Tengo cuatro diamantes, pero mira Uno Vale, ahora, no, no, no Tampoco es tanto Pensaba que me haces rico Son solo quince Bueno, ¿has picado uno? Sí Vale, un momento, eh Mira, es que va a flipar Venga Ahora te voy a poner Quita pa' atrás Échete pa' atrás Te voy a poner cuatro, ¿vale? Eh Dale Vale, a ver, venga, vale Le doy, le doy ¡Ue! 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 Pero, amigo Amigo, ¿y esto? Me te he puesto ocho en verdad Pero, ¿ves? Tienes tantos ya que no te quedan en el inventario, ¿eh, amigo? ¿Pero por qué han salido tantos? Si al principio salieron muy pocos ¡Mira! Amigo, porque es fortuna Es una probabilidad Date cuenta que tiene fortuna mil ¿Vale? Entonces Digamos que como tiene fortuna mil ¿Sí? Es como una probabilidad de que salgan de X diamantes a X diamantes No sé si me entiendes Ah, ya entiendo Entonces hay veces que salen muchísimo Hay veces que salen menos O sea, tú cuando picas tú Tío, soy rico Soy rico Y, bueno, pues eso Va así, va así, tío Soy rico, lo siento Déjame de ser amigos Vete a guardar los diamantes No, 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 no Ya, ya, no sé Ya, ya soy rico Ya eres mi amigo ¿Cómo que? Pero, amigo Si va que te... A ver que no es todo lo que te voy a enseñar, ¿eh? Vale, vale Ahora voy, ahora vais Por un momentito Voy a hacer bloques de diamantes Que esto quiero conservarlo Pero en plan bloques Madre mía, chaval Que me voy a hacer rico Con estas herramientas definitivas Que he encontrado más ¿Y dónde demonios lo he encontrado? Esa es la pregunta Luego le preguntaré A ver si me responde algo coherente Porque, claro Vete tú a saber ¿Qué hizo para encontrar todo esto? A ver Esto por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por allá Para acá Eh, más ¿Qué demonios es eso? ¿Eso es el por favor? ¿Qué hace? Acabo de mirar el por favor De fondo Acercándose a mi casa Eh, por favor Estoy aquí al lado de la casa Es él Por favor Por favor ¿Pero qué hace el por favor aquí? Eh, por favor Por favor Que mantito para comer Por favor Espero un momentito Y te doy una cosa, ¿vale? Por favor Vale, yo espero aquí Pero, por favor ¿Por qué te tumbas así? Por favor Me gusta el suelo Por favor Por favor ¿Te gustaría ir bien en el suelo? Por favor Sí, por favor Yo hacer hueco el suelo Yo morir aquí No, por favor Espérate Por favor Por favor Te tengo regalo Por favor Te tengo regalo Mira Mira, mira, mira Te tengo regalo Mira, regalo Regalo Toma Pantalones para ti Por favor Toma Por favor No me caben Por favor Vale, toma Por favor Bloques de diamante Por favor Toma muchos bloques de diamante Por favor Eres rico ahora Gracias Yo quiero diamante para comer Adiós Por favor Adiós Por favor Adiós Por favor Ahí se va Un héroe O una heroína Depende de como lo veas Oye, ¿qué haces, Adolfo? Adolfo 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 Tú, mírame Que me mires Que me mires, Adolfo Adolfo, deja de marearme Adolfo Ay, Dios, mi vida ¿Dónde se ha metido Masi, tío? Ahora que me di cuenta Porque, por favor Vino aquí Se tumbó aquí Y dijo Ah, me quedo aquí Se ha existido para morir Dice O sea, what the fuck Eh, Masi ¿Arigo? Masi, ¿dónde estás? Masi Ah, si ¿Dónde estás? Toma en el garaje Te estoy buscando, loco Aquí detrás En el garaje, hola Ah, pero como Bueno, da igual, vale ¿Qué es lo próximo que me quieres enseñar, amigo? ¿Qué es lo próximo? Tengo la mejor espada Y la mejor hacha de vankera No te creo A verla Venga, a verlas A verlas Primero, toma Una espada, ¿vale? Vale ¿Para qué quieres esta espada? Pues mira Te voy a traer aquí Una señora vaca Ajá Y ahora tienes que darle con la espada Vale Cuidado, eh Pero Dale, 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 dale Pero What the fuck Amigo Que se me ha petado y todo What Ya está, mira Yo veo Ahí está Eh Oye ¿Estás bien, amigo? Eh, esto Bueno, con esto tenemos un banquete Para el perro Toma Para que se lo hagas al perro Toma, Adolfo Toma Te gusta la carne Ahí está No, no Y tanto Adolfo, Adolfo Mira, estás atento de felicidad Adolfo Toma, come todo esto Adolfo No, no sé Pero yo lo voy a meter aquí en la zanja Es que es demasiado cuero, tío Oye, ¿sabes qué? Por favor vino hace un momento Y se tumbó ahí dentro Y dijo Por favor, un sitio para morir Ah, pues mira Ahí tiene pieles de sobra Pero Vale, más sí Así que estas son parte de las herramientas definitivas de Minecraft Y cuáles son el resto, tío Exacto Mira, falta Ojo ¿Y eso? El hacha definitiva La espada lo que hace es que es una espada de hierro normal Pero que tiene mucho looting, ¿vale? Sí Mucho botín Pero esta hacha es el arma de guerra definitiva, amigo ¿Por? Mira Mira, tú mira, mira cuánta fortuna tiene No, será Sarnes Sarnes mil Eso, fortuna Fortuna No me pegues un momento Un momento, un momento, loco Un momento Que te voy a Que, un momento Dime, dime, vale, vale, vale Te voy a traer algo Amelie Vavol ¿Un boss? ¿Vas a traer un Wither aquí o algo de eso? Exacto, amigo Exacto Eso es todo mismo yo pensando Porque un Godzilla, ¿no? Desde luego Porque un Godzilla puede ser demasiado Y te acuerdas que tiene que estar difícil el juego, ¿eh? O sea, en plan Vamos, amigo A ver, amigo A ver, a ver A ver Yo entiendo que me quieras pegar, ¿vale? Pero encima que te traigo las herramientas No seas tan chulo, ¿vale? Para matarme Encima que te voy a traer aquí El Wither boss en directo, ¿sabes qué? Oye, seguro que deberíamos hacer esto Sí Pero... Ahí, una aquí Otra aquí No, 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 no ¡Pero qué haces! Amigo, cuidado, ¿eh? Amigo, cuidado Que no lo has flotado, ¿eh? Vale, vale Te lo vas a petar de un golpe, o sea ¿Qué va? Que si te lo petas de un golpe, ahí sí Que me va a reventar Que me va a reventar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos aquí, tonto! ¡Oh! ¡What! Loco, que... Cuidado, cuidado Que te quemas, que te quemas, loco Que me lo he cargado de una ¿Has visto el champion? Vale, ¿qué más quieres que faunea? A ver, venga, dime, 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 dime Eh, no sé Lo que tú quieras Lo que tú quieras Cualquier cosa Más y... ¿Qué puedes faunear? A ver Hombre, puedo faunear a un Godzilla Pero puede ser que... No Es que Godzilla yo creo que ya es pasarse ¿Eh? Vale, ¿qué? Te puedo faunear A ver, compañero, a ver Te puedo faunear Lo que tú quieras, amigo 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 Amigo, ¿qué pasa, amigo? Lo que tú quieras, amigo Amigo Mira, ¿sabes qué te puedo faunear? Mira, te voy a... ¿Para faunear? Un hombre lobo ¿Cómo? Eh, que no funciona Eh, que no broma Pero... No me vaciles Mira, te voy a faunear A un montón de creepers, ¿vale? Venga Vale Capio, suerte Ah, pero esto significa Que matales rápido, ¿no? Corre, corre, venga Vamos, dale, dale Pues les mato con los otros Pero... ¿Qué haces, tonto? ¿Qué haces con el hacha? Quería conseguir pólvora, Masi Uepa Vamos, que sea... Vamos Ahora tienes el culito y la de pólvora Venga, ponme otro Ponme solo uno ¿Solo un creeper? Sí Pero no un niño No un niño, hombre No un niño Pero que sale solo Pero... No, hombre, no Ponme otro Pero... Cuidado Ok, ok, ok Muy bien ¡Opa! ¡Hola, chaval! Mira Ahora saca la chica Saca la chica del combate Vale, la tengo Saca muchos Saca muchos Ahí voy, eh Venga, muchísimos Ahí está Veniza por mí Veniza por mí Veniza por mí Oye, siguen siendo demasiados Me parece a mí Para poder enfrentarme a ellos ¿Eh, amigo? ¿De qué te ríes? Hola, amigo, hola, amigo Te voy a ver ¿Por qué te ríes? Te puedo ponernos un King Kong Si quieres Vale Vale, pues venga Ahí va King Kong, eh Venga, dale Dale caña Espérame, King Kong Toma, King Kong Me ha matado Oye, Masi ¿Seguro que al King Kong Podré matarle? ¿Le has llegado a dar? Sí, un golpe Vale, yo creo que sí Lo puedes matar, eh Pero, Masi Si me va a pegar Nada más más cerca a él ¡Vamos, champion! ¡Dale! Eh, Masi No sé yo Si realmente Podré enfrentarme A King Kong, eh ¿Seguro? Hombre Eh, pues Yo creo que no voy a Eso es piel de King Kong Exacto, amigo Es piel de King Kong Amigo, pero ¿y con esto qué se puede? Espérate, ¿qué se puede hacer con esto? A ver What What the fuck Amigo 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 Amigo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Te puedo spawnear al por favor malvado ¿En serio? Mira, mira, ahí va, eh A ver ¿Qué? ¿Qué demonios se pasa? Eh, por favor Haces un ruido muy raro Por favor, ¿qué haces? Espérate Por favor ¡Ah! Dios, como pega Así que, por favor Malvado Pega unos tuyenas enormes Y qué ruido más raro hace Da mal rollo, ¿no? Amigo, tienes que matar a por favor Por favor Por favor Por favor Me voy a poner esto Anda, por favor Por favor, muere Por favor, muere Por favor Dale con el hacha Con el hacha Pero si no muere con esto Por favor, malvado Pero que quiero lutear Lo que me dé Que muera ya Por favor Por favor Que no tendrá tanta Bueno, vale Toma ¿Qué se ha dado? Esmeralda Y... No lo sé Pero a mí me ha dado mucho más rollo Como se ha muerto, eh Amigo Oye La pregunta real es ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero... Pero... Amigo, no hagas eso Que da mucho miedo Qué ruido más raro hace ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién repara todo esto, Masi? Bueno, muy fácil Cocina Pero... No No lo hagas Masi no Masi no Pero qué haces Pero qué haces Que no puedo ni acabar con él Con esto No puedo ni acabar con él Con... Me cago en... Oye, que me revienta Que no puedo acabar con él Ni con el hacha Masi Dale, dale, amigo Dale, que lo matas Que yo creo que sí lo matas Pero si no No tiene pinta, amigo No sé yo No sé yo, amigo ¿Cuánto años tiene tu hacha? ¿Cuánto años tiene? 1.200 Sí, sí puede Sí puede, sí puede Ah, sí ¿Por qué me ha matado de una?